¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, de verdad, de verdad es espectacular, esto no estaba en el programa ni estaba ensayado, ¿no? Sino que el público escuchase algo que no lo teníamos preparado realmente, ¿no? Ok, vamos aquí con Gidi y su grupo y esto es el Tren de los Recuerdos. ¡Fuerte el aplauso!